¡Siento el retraso! ¡He atropellado un alce! ¡Lo he fulminado al cabrón! ¿Sabéis que no hay putas esquimales? En el sexo son unas inútiles. ¡Ja, ja, ja! ¡Pere! ¡Ah! ¡Me cago en la leche! ¡Eres un capullo! ¡Hemos vuelto! ¿Quién coño encargó esto? ¡No me siento las tetas! ¡Suscríbete al canal!